Estamos haciendo nuestro mensual Neighborhood Enhancement, o sea que nosotros estamos mejorando los barrios. Este viaje vamos de la 22 a la 32 y de la calle 8 a Flagler. Lo que estamos haciendo es limpiando las calles, destupiendo los tragantes si es necesario, cortando los árboles que pueden causar daño y ha sido muy efectivo y vamos a tratar de seguir haciendo obras públicas para mejorar la calidad de vida de todos nuestros residentes. Gracias por ver el video.